Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Es un momento interesante para Felipe Calderón. Para algunos, representa una opción de contrapeso a López Obrador, incluso lo apoyaron para que aspire a tener su propio partido político. Por ese lado debe estar optimista, porque lo siguen muchos opositores al presidente y ha de creer que él encarna a la verdadera oposición. Pero por otra parte, provoca más desprecio que Peña y que Salinas, en amplios sectores. Y debe andar por lo menos inquieto ahora que Genaro García Luna, su supersecretario de Seguridad, está acordando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para revelar lo que sea necesario con tal de librarse de un juicio mediático y la cadena perpetua. El futuro de Calderón depende de las revelaciones de García Luna. Si resulta que es una blanca paloma y no sabía nada de la complicidad de su hombre fuerte con el narco, se convertiría en el verdadero enemigo de la 4T, pero si no, estaría con un pie en el basurero de la historia y podría acabar como el primer expresidente mexicano en la cárcel. Opina.